La preparación física y mental es importante antes de cualquier evento deportivo, es por eso que el Club Corredera entrena en las noches en el Estadio Daniel Villa Zapata, técnica de carrera, con el fin de que sus integrantes tengan una excelente participación en la Media Maratón del Sol que se llevará a cabo el próximo 23 de agosto del presente año en el distrito. Se están mandando semanalmente programas, soy yo quien los dirijo, para los principiantes y aquellas personas que quieren participar por primera vez y iniciar en el tema del atletismo, enfocado a la Media Maratón del Sol que se realizará el 23 de agosto. En esta actividad habrá tres distancias en las que los deportistas se podrán inscribir y demostrar su fortaleza. Se van a realizar distancias entre 5, 10 y media maratón, donde la persona pues escoge la distancia que quiera correr, ¿no? Como un consejo atrevido que puedo decirle pues a los principiantes que tengan menos experiencia, correr los 5, a los que tengan un poco más de experiencia, correr los 10 y a los que ya son experimentados, o sea que ya tienen tiempo de estar en la actividad, que hagan la media maratón. Entonces esas son las expectativas que tenemos nosotros para ejecutar ese día la Media Maratón del Sol. En estos entrenamientos el objetivo es entrenar tanto el cuerpo como la mente, que juega un papel muy importante en este tipo de actividades. Y yo digo que no es que no se necesiten los psicólogos, pero el mejor psicólogo que uno tiene es el entrenamiento. Si usted se prepara bien no va a tener ningún problema en que la mente le va a jugar, porque es que ella a toda hora le está mandando siempre mensajes negativos, pero usted los tiene que bloquear. Y esto cómo se puede remediar o solucionar con los entrenamientos, no hay otra manera. Si usted se prepara y entrena con ciencia para lo que va a hacer, magníficamente, o sea, puede correr, no tiene ningún inconveniente de hacerlo. Por último el presidente del Club Corredera, quien cuenta con una amplia experiencia en esta disciplina, invita a toda la comunidad a que se anime y asista a estos entrenamientos para obtener una buena preparación y de esta forma pueda participar en la Media Maratón del Sol.